como que aquí andaban todo este tiempo bueno pues ya me tumbé a esa por acá anda el otro disparando a ver amiguito allá se lo tumbaron y aquí me tumbé entonces a la bestia qué pasó ahí había uno dentro de la casa yo creo que sí a ver voy a averiguarlo porque me saqué de onda con ese tiro a ver pues a ver vamos a rematarlo me tiene que dar la kill y si me la dio y como alguien que me explique por favor eso amiguita que ese quietecita hay nada más alcanza a quitar 93 y se cubrió a ver creo yo que ya es tiempo de irme porque ya se tumbaron a mi compañero y si me expectaba va a decir que ando nada más campeando hola amigo que ando haciendo por acá tan solito nada más falta uno creo que se alcanza a revivir a mi compañera en lo que a ver si sale el otro ay no la remataros a pero ya ganamos aquí viene uno no lo tomó pared porque si me anda bajando buena a ver viene la otra no se me tomó yo creí que se me la podía bajar a ella también se la tumbaron que buena onda igual de todas banderas ya nada más queda uno no creo que la pierdamos ya sería mucho que no lo puedan matar ok ya me revivieron y toda la cosa y apenas me marcó mi kill ahí ya ganamos ya ganamos hola amiguito porque tan solito otra vez f en el chat por este compañero bueno pues ni tan solito porque había llegado esta a revivirte pero no me hiciera no porque ya sólo quedan dos y ya pues vamos a revivir a esta creo que esta es la que no tiene internet o me estoy confundiendo bueno pues no importa reviví a la que no tenía internet aunque ya nada más faltan dos voy a llegarles por acá atrás porque están arriba de las esas escaleras y me van a poder matar si me voy de frente ahí porque ya también se tumbaron al 4 a ver buenísima sólo quedaría uno amigos sólo quedaría uno ok queda la que se quedó sin internet y yo y si pues me matan a mí también la van a matar a ella así que veamos qué podemos hacer ya nada más queda uno y queda uno a ver creo que ya lo vi anda detrás de esas cajas si ahí anda corriendo a ver a ver amigos o mate tantito nada más tantito no te va a pasar la buena